Nuestra opinión inicial sobre la localización y luego haremos otro turno en particular sobre tres cuestiones en torno a los dilemas humanitarios, la capacidad técnica y otros desafíos que pueden enfrentar la agenda de localización. Por favor, Nahuel, continúa tú. Unos puntos generales, ¿no? Ahora unos puntos generales. Bueno, yo creo que voy a hacer solo tres puntos que agregan a lo que ya los colegas han comentado, ya que Bárbara al principio expuso algunos de los puntos relacionados a la posición de Oxfam. Y ellos son, en principio, algunos puntos relacionados a los principios humanitarios. Algún comentario sobre quiénes son los actores locales y, por último, el rol de las organizaciones internacionales vis-a-vis los actores locales. En primer lugar, aclarar, bueno, Oxfam nació en el 1942. Solo en el año pasado trabajamos con 3.500 socios locales. Entonces, es posible que, y estamos en más de 90 países, es posible que muchos de los socios con los que nosotros trabajamos son organizaciones con las que venimos trabajando hace 10, 20 o 30 años. Entonces, no somos nuevos en el contexto. En muchos de los países donde trabajamos estamos hace décadas. Entonces, hay detrás de esto hay una historia. Hay una historia de conocernos, de construir conjuntamente, de colaborar, de solidaridad, como decía Degan. Y esto es un punto importante, creo que también, cuando a veces hacemos referencia a los principios humanitarios, como si en todas las ocasiones hubiera un desconocimiento de los actores locales. En muchas de las ocasiones nos conocemos hace mucho tiempo. Oxfam, vale la pena aclarar, Oxfam no nos vemos como una organización neutral. Nosotros tomamos posiciones sobre diferentes aspectos y, por lo tanto, no nos vemos neutrales. Y como una organización de incidencia política y de campañas, alzamos la voz contra muchos temas de los que tenemos una posición muy clara. En esa línea no podemos pedir a nuestros socios locales que sean neutrales. Esta es nuestra posición. Sin parciales, sí que la asistencia se brinde solo en base a las necesidades. Sobre la independencia, ya se levantaron muchos temas. Creo que, en cuanto a la independencia, esta es una tarea que tienen que hacer todas las organizaciones. Y esto ya se mencionó, creo que Fernando lo mencionó a la mañana. Y sobre transparencia, también no es esto de una soberanía de las organizaciones internacionales. Sobre el tema de transparencia y corrupción, creo que todos tenemos tareas que hacer y puntos que resolver. Por lo tanto, decir que a veces cuando hablamos de actores locales, tratar de evitar una perspectiva un poco paternalista. Como que si, bueno, nosotros acá tenemos todo resuelto y del otro lado están más atrás. Yo creo que esta agenda se trata de volver a hacer relucir el valor comparativo de lo que cada uno trae a la mesa. Cuando me refiero a actores locales, no solo me refiero a organizaciones de la sociedad civil, también me refiero a gobiernos. Nosotros hemos tenido muchas buenas, como también malas, experiencias de trabajo con gobiernos locales. Por ejemplo, en Guinea Bissau, cuando fue todo el tema del ébola, una de nuestras acciones fue hacer un secondment al gobierno, al Ministerio de Salud, para ayudarlos a fortalecer la coordinación de los actores presentes. Lo mismo en Senegal, trabajamos con el gobierno colaborando con todo lo que es la capacitación logística para la preparación al ébola. En Centroamérica hemos ayudado a formar al secretario general de la Organización Intergubernamental de Centroamérica para la Gestión de Crisis. Volver a hablar del gobierno como actor local es también volver a poner la responsabilidad de los gobiernos de la asistencia y la protección de los ciudadanos. No siempre es posible, pero creo que donde es posible, donde hay gobiernos que tienen la voluntad, tal vez no tengan todos la capacidad, pero sí la voluntad, creo que es importante poder trabajar conjuntamente. Bueno, habló Bárbara sobre la situación dramática que se vive en el mundo en cuanto a necesidades humanitarias. Se duplicó en los últimos 10 años la cantidad de personas que reciben asistencia humanitaria. Los APILs de Naciones Unidas crecieron 10 veces desde el año 2000 y algunos tienen una brecha de financiamiento del 30 al 45%. El año pasado el Programa Mundial Alimentario tuvo que suspender la distribución de comidas en campos en Jordania porque no tenían fondos. El número y la severidad de los desastres naturales se duplicaron en los últimos 25 años. Si bien hay un menor número de guerras como tales, la conflictividad creció, crecieron del 2007 al 2014 de 4 a 11 los conflictos internos activos. Bárbara ya mencionó los 65 millones de personas desplazadas, el promedio de años que un desplazado o refugiado vive en un campo es de 17 años. Entonces, con esto lo que quiero decir es que si nosotros pensamos que la acción humanitaria es de corto plazo, creo que eso es una ficción. Entonces, digamos, esta división en un contexto de tal necesidad, en un contexto de desastres naturales tan recurrentes, en un contexto de crisis prolongadas, creo que la manera de hacer acción humanitaria, la manera de enfocarla también tiene que ser diferente. Esto no quiere decir que el imperativo humanitario de repente tiene menos relevancia, no, para nada. Tampoco quiere decir que ahora la acción humanitaria tiene que tener objetivos que son de desarrollo, no. Pero tiene que tener el contexto de la realidad, y la realidad es que, bueno, la guerra de Siria son 6 años ahora. Y así todo, en el Sahel hay crisis de seguridad alimentaria cada 2 años. Entonces, tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Y en este hacer las cosas de manera diferente es ver de qué manera los diferentes actores nos podemos tener, como decía, una ecuación solidaria en donde cada uno trae el valor comparativo. Parte de eso es hacer la acción humanitaria más eficiente. Y cuando hay más necesidad, hay un récord en cuanto a fondos disponibles para acción humanitaria, y así todo, no cubrimos las necesidades. Por lo tanto, tenemos que rever la manera de que lo hacemos. ¿Y cómo hacerlo más eficiente? Bueno, una de las maneras es rever cómo cortamos la burocracia, cómo cortamos los costos, cómo cortamos todos esos niveles que hay entre cuando se reciben los fondos y la implementación. Y en todo eso es parte de la agenda de localización o de actores locales. La presencia internacional, por último, no es que desaparece. Es importante decir que esto no estamos hablando de buscar panaceas que resuelven todo, sino de contextualizar las cosas. Hay situaciones y habrán situaciones donde las capacidades locales van a estar sobrepasadas. El caso de Nepal es una. Por más de que haya gobiernos que tienen la voluntad de responder y de liderar, sus capacidades van a ser limitadas en este tipo de situaciones. Hay situaciones donde las autoridades locales tienen una parte de la responsabilidad sobre la generación de la crisis, Darfur, Siria, situaciones de refugiados y, bueno, ya se habló de financiamiento, apoyo técnico, etc. Es decir, los actores humanitarias no van a desaparecer, pero sí es buscar cuál es el rol y el valor comparativo. Y hay un principio que empieza a sonar en el ambiente hace varios meses y es que sea tan local como sea posible y tan global como sea necesario. Y yo adhiero a ese principio. Entonces, para terminar, yo creo que también tiene que ver con una parte de ceder el poder. Y Degan creo que a esto hizo hincapié, ya dijo, shifting the power. Y yo creo que la situación mundial nos tiene que poner en un enfoque de humildad y ver dónde cada uno puede aportar lo mejor de sí para resolver la inmensa necesidad que está hoy en día en el mundo que vivimos. Y lo corto ahí así podemos hacer, seguir con debate. Continúo.